¡Hola! Bienvenidos a Random Topic, estamos en Royal Quest, un MMORPG digamos con algunas cosas chulillas que os vamos a explicar inmediatamente. Tiene cosas muy interesantes, pero antes de nada y sobre todo muy importante que lo pueden mover prácticamente todos los ordenadores. Exige muy poquito y se ve muy bonito. Eso es algo que he visto por comentarios que os importa, así que aparte de traer juegos más top en niveles gráficos, os traeré algunos así más sencillitos que seguro que a más de uno le alegran el día de poder jugar a estos juegos. Bueno, este es mi personaje. Antes de nada os enseño un poco cómo es la creación de personajes. Tenemos al Warrior, al Arquero, al Rogue y al Mago. Estas son las clases que tenemos. Cada clase tiene como dos estilos también para diversificar las clases. Y bueno, lo que es el aspecto visual tampoco es que sea una locura lo que te dejan cambiar, pero bueno. Oye, pues para hacerte un personaje te da, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y es así un rollo anime y tal. Está chulo. En el formato chica es lo mismo exactamente. O sea, que bueno, que eso cada uno o cada una, que ya os ponéis y hacéis lo que veáis. Yo me hice un guerrero, he estado subiendo un poco el personaje, lo he estado probando. Entramos y os enseño más cositas del juego que por resultar interesantes. Bueno, como podéis ver ya así de entrada, el juego se ve muy bonito. Y no pide casi nada, o sea, se ve bonito porque el juego está así. Se ve muy limpio, no hay incluso el hat, o sea, lo que se ve en pantalla, ¿vale? Se ve bastante también nítido, no hay un montón de basura por el medio. Eso es de agradecer, ¿de acuerdo? Es algo chulo. Bueno, nos encontramos con un AMMO RPG, o sea, un juego de acción RPG y señalaremos en rollo mouse clicker, ¿vale? Para hacer daño. Con ataques automáticos iremos matando. Tenemos nuestras habilidades, por ejemplo esta, que es un golpe fuerte. Con un espacio recogemos las cosas del suelo. Esta de aquí, que es una especie de carga. ¿Si me deja hacerla? Ah, no tengo furie. Vale, bueno. A ver, esto también lo cojo. Ahora, esto es una especie de carga, esto que es un ataque circular que da en área. También tenemos esto, que es una especie de estocada. Y, por ejemplo, esto que es una especie de escudo, ¿vale? Para que nos haga menos daño. Y esas cosillas tan interesantes que suelen haber en los juegos y en las habilidades. A ver, ¿qué más os digo de este juego que os pueda interesar? Para empezar, que tiene cosas de juegos muy, muy antiguos y que funcionan bien. Y eso mola. Ahora os enseñaré cuando vayamos a la ciudad. Aquí mismo os enseño, por ejemplo, el inventario, ¿vale? Con nuestras características. Cada vez que sumamos un nivel, sumaremos puntos en fuerza, destreza, stamina o suerte, ¿vale? Y eso determinará un poco nuestro estilo de lucha. Tenemos pets, tenemos monturas, aquí están nuestras características desglosadas, ¿vale? En su máximo exponencial. Aquí tenemos el inventario, que aquí quizá es lo menos agradable del juego, porque son inventarios pequeños, aunque todo está dividido, ¿no? El equipo, pociones y cosas de compra, cosas de crafting y loot y cosas de, perdón, cosas de loot y de gathering, ¿vale? Y cosas de crafting, ¿de acuerdo? Y aquí ítems de quest, para que aquí siempre podamos hacer las quests, aunque tengamos el inventario a petar. Esto es una pequeña pega, porque para ampliarlo tenemos que gastar monedas de estas de aquí. No es muy caro, pero es molesto. El gathering, bueno, la recolección, ¿veis? Es muy sencilla. Nos acercamos a las cosas, las recogemos, minar funciona igual, no necesitamos herramienta, lo cual simplifica el juego bastante y es de agradecer. Está bastante chulo. ¿Qué más? Cosas interesantes. Las habilidades. Aquí tenemos las habilidades que tenemos, que os he enseñado. Más, unas pocas más que hay hasta el nivel 28. Después tenemos las generales, que son las primeras curas, ¿no? Los primeros auxilios. El correr, el reste para curar, bueno, recuperar la vida, la energía y esas cosas en cualquier lugar. Y aquí teníamos lo que os decía antes, de que se va para dos lados, ¿no? El Crusader y el Dark Knight en el Casa del Guerrero, para hacer especializaciones de clases. Y aquí las maestrías y talentos, ¿vale? Cuando ya tengamos niveles más altos. Esto ya está ahí. El mapa. Este sería el mapa. Cada zona de mapa se puede ir así. Están, todas están compuertas a los Guild Wars, ¿vale? Pero por zonas cerradas. O a los Albion Online, por ejemplo, también. Es más reciente. Y aparte de eso tenemos el World Map, que sería esto de aquí. No es un mundo súper extenso, pero está bastante bien. Y es bastante, bueno, decente. El tamaño está bien. Y como es el juego y que teniendo en cuenta el estilo de juego que es, yo creo que está bastante bien pensado. Ese es el mundo que nos deja ver y veríamos cómo de grande al final es el juego. Esa es la ciudad. Al principio cuando empecéis, los que empecéis el juego, os daréis cuenta que estáis como muy solos. Os podéis encontrar con alguno que empieza la historia ahí con vosotros. Pero os encontraréis un poco solos y diréis, uy, pero aquí no juega nadie. Juega mucha gente. Si no, mirad. Aparte de la gente que nos podamos cruzar. El mapa se mueve, la cámara la movemos nosotros. Eso ya es un punto a favor o en contra. Depende de quién lo mire. Esto de aquí son tiendas de jugadores. Es decir, por si tenéis alguna duda que juega gente. Y estas son muy pocas. Os lo digo ya. Vamos a ver a la zona esta de aquí, por ejemplo. Si marcamos el mapa nos lleva automáticamente. Podéis ver, ¿no? El apartado visual es muy chulo. Es bonito. No es un gráfico rollo Black Desert, pero mola. Entonces estos son tiendas. Tiendas a la vieja usanza. El jugador pone en su tienda en vez de Action House. Y pone en su equipo que ha caído o que ha crafteado o lo que sea. Eso es bastante chulo y la verdad es que me ha molado un montón cuando lo he visto. Me ha recordado viejos tiempos. Y es algo que las Action House han cambiado. Pero aquí lo han decidido hacer así y me alegro. Es muy chulo. Es muy agradable de ver. Otra cosa interesante. Hay aseños de castillos. Que eso es guay. Sé que a muchos os gusta. Hay PvP. En Battlegrounds y en arenas. A lo loco o en los 5 contra 5 de toda la vida. Hay mucho equipo distinto. ¿Qué es la pega que tendríamos quizá? ¿Qué pega tendríamos? Bueno, pues lo de siempre. El sistema Premium si es muy abusivo o no lo es. Que eso siempre... Bueno, pues aquí os lo enseño. El Premium, que os dan 3 días gratis por la suscripción para que lo probéis. Os da un 50% de experiencia extra. Un 50% de loot en los bichos. Máxima Quest se aumenta a 30. Las que podéis tener a la vez. Se reduce el tiempo de bus por haber muerto. Te dan la habilidad de portal para ir de un lado a otro. También, bueno, el 50% de oro de los bichos y los baúles. Que eso es otra cosa. Por ejemplo, hay baúles que solo se pueden abrir con llaves que compréis con dinero. No sé. Hay un montón de cositas así que requieren dinero real. Pero el juego es bastante extenso para no tener que usarlo. Y poder jugar con eso. Jugar con el no gastar dinero. Gastar solo moneditas. Y después, si vosotros os venís muy arriba con el juego. Los jugáis mucho. Y ya queréis invertir, yo qué sé. 10 euros o 10 dólares o lo que sea. Cada uno con donde esté. Pues bueno, pues eso es ya la decisión de cada uno. Pero se puede jugar sin pagar. Sí, se puede jugar sin pagar. Yo no estoy pagando, yo estoy jugando. Cada uno ya evaluará hasta qué punto. Es pay to win o no es pay to win. Pero bueno, ya os digo. Hay muchos jugadores. Y eso me da a entender que no hay tanta gente que esté pagando. Sino que se puede, ¿vale? Se puede apañar más o menos para jugarlo. La verdad es que el juego me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque pensaba que iba a ser... Porque lo vi en su momento cuando salió. Y pensaba que iba a ser algo un poquito más... Pues más soso. Pero no. Me ha sorprendido gratamente. Creo que es un juego bastante decente. Y que merece la pena ser probado. Y nada, la verdad es que mucho más no os puedo contar del juego. Deciros que, bueno, que evidentemente hay guilds. Que tenéis un listado de amigos. Que, bueno, tenéis los rankings estos de jugadores, ¿vale? Del level 60 que es el cap. ¿Vale? Y los puntos. Tenéis logros también para los que sois completistas. Los logros de... De que vais haciendo cada uno, ¿no? Las cumplir misiones, matar bichos, diferentes tipos. Y estas cosas. Después tenéis la tienda. Bueno, aquí podéis ver lo que os dan las tiendas. Hay unos packs estos de cosas, bueno. Pociones. Bueno, elixires. Pergaminos. Que os dan lo de la experiencia y eso que os decíamos antes, ¿no? Las piedras. Bueno, que... Para hacer diferentes tipos de crafting y cosas útiles. Las llaves para abrir las cajas que os decíamos también antes. Hay diferentes tipos. Las de llave, las de hierro, las de oro. De aspectos visuales, ¿vale? Para que podáis... No me dejo hacer un preview, pero bueno. Que podáis disfrazaros, como en todos los juegos. Y después estarlo en las pets. ¿Vale? Que, bueno. Pues eso es lo de siempre, ¿no? Tampoco es muy... Tampoco es muy de esto. Lo que no sé es que... A ver si me dice aquí el precio. No me dice el precio. Bueno, vamos a cerrar esto. A volver al juego. Bueno, no sé qué precio tiene la moneda del juego, la verdad. Pero me da un poco igual porque yo, en todo momento, no pagaría hasta estar seguro que es el juego que estoy buscando y que quiero dedicarle ahora. Y después ya igual invertiría 10 euritos o algo así. Para ampliar el inventario o lo que fuera. Otra cosa interesante, por ejemplo, en el equipo, a la hora de engarzar cosas, todo se puede upgradear con unos materiales que tenemos en la bolsa. Que nos vamos a abrir aquí. Por ejemplo, este material de aquí, por ejemplo, se puede usar para upgradear el equipo. Por ejemplo, esta espada es más 5. Este escudo es más 2. Pues se puede upgradear y cada vez son más poderosos. Y aparte se pueden engarzar. En este caso ponen un card slot que está vacío de armadura. Pues se pueden engarzar estas cartas. Esas cartas serán lo que nos va dando cosas especiales en el equipo. Y bueno, yo qué sé. Todo lo que tiene un EMO de este rollo, pues lo tiene. Lo que más me ha gustado sobre todo es que tenga cosas viejas como lo de la tienda. Estas así. El aspecto visual que me parece súper limpio. Que es agradable a la vista. No todo tiene que ser top. Y así esto se puede jugar con ordenadores muy, muy humildes. Y eso mola. Y después eso. Que es muy adictivo. Que matar, ir haciendo misiones. Se vuelve muy adictivo. Quieres hacer otra más y otra más y otra más. Y eso mola. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Que le deis una oportunidad o no. Dejéis en los comentarios lo que opináis de este juego. De lo que opináis si lo habéis probado. Si jugasteis hace tiempo. Yo qué sé. Haced un poco de feedback abajo y me decís el qué. Y como siempre, seguid jugando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.